Ah, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Leon! ¡Leon! ¿Cómo estás? ¡No ves nada! ¡Ay, León! ¡Pucha madre! ¡Me invitaron por fin! ¡La cara de León! ¡Ay! ¡Se chocó! ¡Leon! ¿Qué pasa? ¿Por qué me invitaron a la Peruvia? Este León... ¿No hiciste día cornacraft este León? ¿No hiciste stream? No, este día dice un 14 horas Y voy a dejar descansar mi monitor Mi monitor fue de 200... A ver si Dios tiene que descansar un ratito ¿Y tu CPU? Mi CPU también está un poco cansado Y además están trabajando ahí pues... Compré pues la RTX 4090 ¡Cuatros mil noventa! ¡Vamos, vamos! Pero vamos... Ah, mierda tu, ¿eh? Ya no vale... Ya no vale... Pero depende pues, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de que estamos ahora mismo con... Ella y no esté cocinando? Porque yo sé que tú eres un... Una opinión mera rara acerca de... No me parece... No me parece... No me parece... No me parece... No me parece...